Me decía que no podía, ahora soy MVP Soy MVP Me arranqué, mira quién puso el game al revés Me decía que no podía, ahora soy MVP Si lo quiero pues lo tengo, pero de eso me aburré Ya llegaron las más fregonas de 2023 Manos en alto, es un asalto Quieren ser mi capi, pero fue un fracaso Venlas como vivas, como el hotel, un vaso Estoy way too lit, que ya ni yo me aguanto Way too lit, right now I'm way too lit Ahora la hacen porque lo publiqué Vengo de cero, pero transformé Manos en alto, es un asalto Quieren ser mi capi, pero fue un fracaso Chiquitas, pero son de gigante los pasos Difícil llenar esta huella, no sé a qué andan MX, baby, put it on my back Down south, baby, show where's that? MX made me, put it on my back MX made me, MX made me MX made me, put it on my back Down south, baby, show where's that? MX made me, put it on my back MX made me, made me Pura sangre de raza Pa' que como la calle sea comida en la casa El bajo y la tambora es lo que soy en la NASA Saben cómo me pongo, si me invitan se aguantan Ponme que quieras enfrente, me siento valiente Don Julio está diciendo que me arranque de repente Me voy para L con DJ Kuk hacia las perlas Ahí la noche se nos pone buena Way too lit, right now I'm way too lit Ahora la sé porque lo publiqué Vengo de cero, pero transformé Manos en alto, es un asalto Quieren ser mi capi, pero fue un fracaso Chiquitas, pero son de gigante los pasos Difícil llenar esta huella, no sea canda MX made me, put it on my back Down south, baby, show where's that? MX made me, put it on my back MX made me, MX made me MX made me, put it on my back Down south, baby, show where's that? MX made me, put it on my back MX made me, made me MX made me, put it on my back